Juana Viale regresa a sus mesazas después de varias semanas de ausencia. Durante su tiempo fuera del país, su abuela, Myrtha Legrand, se hizo cargo de Almorzando con Juana, obteniendo un gran éxito al retomar el horario emblemático del programa. Sin embargo, una decisión de la animadora ha generado preocupación en todo el 13. A pocos días de la próxima emisión de Almorzando, se anunció la presencia de Hey Mamen en el programa luego de su reciente controversia mediática. Ante este panorama, Marina Calabro expuso la posible tensión que podría surgir como resultado de la participación de Juanita en la mesaza. Tenemos dos temas aquí, por un lado está la mesa de Juana. Esperemos que esté a la altura, no porque no pueda hacerlo, sino que tome la decisión de preguntar lo que se debe preguntar, expresó Calabro, revelando sus inquietudes. Además, la periodista agregó, no quiero juzgarla de antemano. Hey Mamen hizo una entrevista en el 9 en la que todo era alegría, belleza, belleza. Veo que Juana vuelve y parece estar buscando un poco de impacto, señaló Janina Latorre. Calabro respaldó esta preocupación al mencionar el éxito que tuvo Mirtha Legrand durante la ausencia de Juana. De hecho, Mirtha tuvo mejores índices de audiencia que ella. Lograr un rating de 4.7 es excepcional para un sábado por la noche, confirmó la periodista. Finalmente, Calabro hizo una reflexión sobre la decisión de Juana, yo personalmente optaría por no entrevistarlo. Quien lo haga debe comprometerse con la verdad y preguntar lo que se debe preguntar. Pero, ¿cómo gerente de programación o dueño de un medio, tomarías la decisión de ponerlo al aire? Esta situación evidencia la complejidad de la televisión y la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en el ámbito mediático. La preocupación por la dirección del programa de Juana Viale refleja la importancia de la integridad y la honestidad en la entrevista, así como la delicada relación entre la audiencia, los invitados y el contenido del programa. La controversia generada alrededor de la mesaza de Juana subraya la necesidad de un enfoque cuidadoso y ético en la producción de programas televisivos. Pero lo de Lucas es peor. Y también sabes lo que pienso, hay como dos temas, ¿no? Por un lado la mesa de Juana, que esperemos que Juana esté a la altura. No porque no lo pueda hacer, que tome la decisión de preguntar lo que hay que preguntar. No lo va a hacer. No sé, yo no la quiero prejuzgar. Vi otra nota que hizo en el 9, Jay Mamón, donde todo era alegría, homenaje a tu carrera, belleza, belleza. A mí eso me da un poco de miedo. Y también veo que Juana vuelve y lo que está buscando es un poco de número. Sí, porque de hecho a Mirta le fue mejor que a ella. Sí, sobre todo el último domingo 4-7. Venían tres y pico, casi cuatro, y superó los casi cinco. El 4-7 es un número de sábado a la noche, más que de domingo al mediano. Es espectacular un domingo en la media 4-7. Sí, quedó a un punto y algo de la peña de Morphi. Es espectacular. Por eso te digo, un tema es Juana. Yo, digamos, entrevistar a Onoja y Mamón, yo elegiría no hacerlo, pero es una cuestión personal. El que lo hace tiene que tener el compromiso con la verdad de preguntar lo que hay que preguntar. Estamos de acuerdo. Ahora, como gerente de programación, dueño de un medio, un programa que seguramente será de variedades y con humor y qué sé yo, ¿vos tomarías la decisión de ponerlo al aire? Es una decisión muy difícil de tomar.